Estamos con Fanny. ¿Cuánto tiempo llevas Fanny en Barcelona? Hace 10 años que vivimos. Hace 10 años, entonces no es tu primer San Jordi. No. ¿Y te gusta la tradición así como extranjera? ¿Cómo lo vives? Me gusta mucho, es un día muy bonito. Muchas flores, muchas rosas, muchos libros y es mucho mejor que un San Valentín. ¿Y por qué es mejor con San Valentín? Porque me parece que además de, bueno, obviamente hay la parte comercial, pero no sé, se nota como más tradicional. Sí, más tradicional, por eso. Dime que hoy te van a regalar muchísimas rosas, como la tradición lo cumple. Ya sabes que Caballero San Jordi mató al dragón para que la princesa pudiese tener una estabilidad y pudiese tener muchísimas rosas. Y es por eso que hoy le regalamos a todos nuestros amigos rosas y libros. Muchísimas gracias. ¿Me puedes mandar un saludo a la voz de Aranjuez? Hola. Feliz San Jordi. Un saludo para la voz de Aranjuez, queridos amigos. Eres de chicos. Qué buenos mujeres que nacieron diferentes. Dejaés, decimos en la casa. Padrecurras, lilacijas. Sin duda una difícil decisión ¿Qué libros coger?